Esta barda ya está puesta Muy bien pegado el bloco, por cierto Grandes maestros Cómo no, hay que reconocer Hay muchos buenos para pegar blocos Pero vamos a ver esta barda que va a caer Se le va a levantar unas cuantas hiladas A las paredes que ya están hechas así No existiría ningún trabajo si no fuera por el que bate la mezcla Bueno aquí estamos viendo ahora lo que se va a pegar Antes de tumbar la barda Como vimos, pues aquí había las tres bardas que se hicieron el sábado A mediodía, con mediodía hubo para hacer estas tres bardas Ya la tiene lista, bien batidita En un ratito se la aventó aquí el maestro de la pala Ya tiene mucha experiencia porque se la aventó en menos de cinco minutos Bueno, primero que nada el nivel es bien importante Ahí está la gota en el mero centro Y luego de ladito también Ahora la horizontalidad también Perfecto El nivel es lo que cuenta Saben manejarse muy bien los maestros Porque mientras uno hace la mezcla Y va arrimando el bloque El otro va acomodando perfectamente bien Y aquí lo vemos Al primer trancazo Al primer golpe queda perfecto El manejo de la cuchara Para ir limpiando y aplanando los sobrantes Que es lo que se hace que se vea bonita la barda precisamente Y así como el maestro está haciendo esta barda Así se aventó esta también igual Esta también la tumbó La que estaba, la antigua Y volvió a poner esta ya nueva Además parece ser que Nos acaba de decir el maestro Que aquí en donde van a tumbar esta barda Va a ser otra cochera Para un vehículo Aquí precisamente va a ir Un barandal Y aquí va a ser La residencia de uno o dos vehículos Los que quepan Por lo tanto pues Vamos a esperar Dice el maestro Que primero van a subir esta barda Hasta el nivel adecuado Y como vimos pues ya empezó Por aquel lado Este maestro tiene la técnica De hacer dos filas Al mismo tiempo ¿Cuántas se avienta maestro? ¿Dos o tres? Tres o cuatro Ah, sí Vaya Esto sí estamos viendo que es Una rapidez extraordinaria Porque normalmente Como recordamos ahí en Tijuana Pues se van aventando una por una Le damos un aplauso Al que inventó Este nivel Es uno de los mejores inventos del siglo En este caso vemos Que los dos maestros Eficientemente Ya se conocen Y trabajan Como un reloj Las dos manecillas exactitas Una hace lo suyo Y la otra También hace lo suyo Pero van bien sincronizados ¡Gracias! 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 Ahorita vemos que pues La juventud está imponiendo Hay grandes maestros De 50, 60 años Pero ahorita vemos Albañiles Desde los 20 a los 30 años De menos de 40 años Son muy buenísimos ¡Gracias! 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 Esta casa va a renovarse Va a quedar como nueva Este es el arte De renovar una casa ¡Gracias! 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 Y es así como vemos Que el maestro Pone sus hilos Hay muchas técnicas Para poner el hilo Lo importante Lo importante es que vaya Perfectamente alineado Tanto vertical Como horizontalmente Teniendo en cuenta Que los niveles Son lo más importante Que existen Como horizontalmente Como horizontalmente Las másciones Palabarrado La compañera El Citio Emensa El Una Mic Squ., ke Gracias por ver el video. Este reto de este día, terminar las bardas, ponerle encajonado y posteriormente colarlas para dejar pendiente aquella que se va a tumbar. Recordemos que aquella del fondo se va a derribar a base de puro martillazo. Han hecho bastantes trabajos como este, en donde el mismo día, después de terminar el pegado del block, se hace el encajonado y se cuela ese mismo día. En dos horas se aventaron tres bardas, tres medias bardas. Aquí está la prueba. Y bien hechas. Bien derechitas. Que no quepa duda. Quedaría pendiente la demolición. Esta no sería para hoy, hasta mañana. Ahorita vas a colar las columnas. Ah, luego, luego se cuelan, aunque esté fresco. Ah, dice el maestro que los van a colar así, aunque esté fresco. Los últimos dos de esta fila, que es la penúltima. Y pues vamos a ver, ahorita el maestro va a colar las columnas. Así fresco, dice que aún así se puede. Yo lo que sí veo es que este maestro es muy rápido y muy eficiente. Y que tiene un buen socio. Un buen ayudante que es su propio hermano. En familia, las cosas quedan muchísimo mejor. Y veremos el resultado. Si se logra, aquí estará. Ahora sí, aquí está el encajonado. Perfecto y listo. Fuerte. Apretadísimo. Este clavo está... Es el que le da el jaloncito. Vamos viendo. Es importantísimo verlo desde acá. Y que todo esté bien alineadito. Perfecto y en orden. Como debe ser. Bueno. Trabajo y misión cumplida por el día de hoy. Por el día de hoy. Gracias a Dios. Ahorita los muchachos. Y esperando para el día de mañana tumbar. Tumbar aquella bardita. Adelante. Bien hecho. Pues sí, nos sorprendió. Se logró el resultado. Encajonado y terminada la barda. Es claro. Que este maestro sabe lo que está diciendo. Porque tiene mucha experiencia. Y la juventud. Es una de sus armas. Recordemos que en la juventud también. Se impone. Dicen algunos. Aunque hay otras personas. Que no son muy jóvenes. Pero sin embargo. Siguen siendo maestros genios. Como el maestro Chuy. Ahí estamos maestros. Albañiles. Todos ustedes. Son genios. Coladas. Dos. Coladas. Tres. Coladas. Menos.